hola soy alexander y sean bienvenidos a mi canal hoy les presento el proceso que lleve para hacer el fanat de lino del juego de legend of celda en colaboración con el canal estilo art el cual hace unos buenos dibujos dejaré el link de su canal en la descripción del vídeo bueno sin más empecemos no me 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 i me Lamento no mostrarles el proceso de cómo irse a Libby, por el motivo de lo que puse la última vez con el otro video, pero les mostraré cómo logré hacer a Zelda a un lado de Link. La verdad me costó decidirme cómo hacer una postura para Link, ya que quería que se diera natural sin perder esa esencia del héroe. Para eso hice muchos bocetos en un cuaderno aparte. Bueno, siguiendo con el dibujo de Zelda les mostraré un acercamiento de cómo hice los detalles, para compensar el error anterior. Y les digo que lo que más me costó hacer fue su mirada, ya que saben el problema del otro, es un clásico. Como último detalle pasaría a ser los destellos de energía que hace Zelda en el juego. Después de pulir algunos detalles, seguiría el coloreado, mi parte favorita. Siendo breve, no daré una explicación detallada del cómo hice el coloreado, pero sí les diré qué colores usé. Fueron un azul y verde para los ojos, amarillo y un color mostaza para el cabello, y para la ropa, negro, azul, azul naval, azul oscuro, y para la piel de ambos personajes, puse un café, color durazno, un rosa claro, y un café claro. ¡Gracias! 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 Ahora les dejare un corto en tiempo real de como hice el cabello de Lee, ya que alguien me lo había pedido. ¡Gracias! 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 Bien, aprovechare este momento para enviar unos saludos. Un saludo a... El Chico Otaku Gamer El Flaco Art Miguel Stark New Arte Y Jesús David Mesía Carvajal Junto a... Eduard... Eduard Martínez Me equivoqué. Le digo que para el dibujo tardé bastante. Ya que yo mismo me imaginaba las luces y sombras. Y quería que quedara lo mejor posible. Aunque la cartulina donde trabajé no me ayudaba mucho. Los colores no se marcaban bien si no ejercía la suficiente presión sobre la hoja. Pero a la final lo logré. Pero a la final lo logré. En 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 la final. Y ahora que yo y jeje. En la medida. En la fin de video. Ya al final quise hacerle un fondo estilo galaxia. Para probar como me quedaba hacerlo con colores Nunca lo había hecho así Así que es mi primera vez Le dejaré un link a un canal donde pueden aprender a hacer El efecto galaxia con colores de madera El cual a mi me ayudó mucho Y este sería ya el trabajo final Si les gustó denle like y suscribanse activando la campanita para más videos Yo soy Odo Shaar y que la Trifuerza los acompañe